¿Qué es la ley de Royalty Minero? Bueno, primero que todo queremos valorar que ayer en el tercer trámite en el Congreso se aprobó la ley de Royalty Minero. Esa es una forma de dar más autonomía y descentralización a las regiones. Regiones más fuertes, eso fue lo que dijo el presidente y también es lo que ha cumplido el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ayer tuvimos una gran noticia para la región, a contar del año 2024, las regiones tendrán mucho más presupuesto a través del Royalty Minero y la región del Maule se va a beneficiar con casi 30.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 son para el gobierno regional y 14.000 se van a distribuir para las comunas más pequeñas, 28 comunas de la región, con excepción de Talca y Curicó, que tienen un fondo común municipal mucho más grande. Gracias por ver el video.